Con dedicación y utilizando su experiencia y conocimiento del arte, el reconocido maestro Fernando Lortz realizó una obra dedicada a la Virgen de la Paz, patrona del Salvador, la cual le fue entregada al Comité del Festival Mariano. En este diseño está plasmada la Reina de la Paz al centro, con el Niño Jesús como la conocemos y con sus vestidos llenos de colores y motivos que nos identifican como salvadoreños, que nos dan alegría y esperanza. Al lado derecho estamos Señor Romero, nuestro Beato, Profeta y Mártir, con quien tanto nos identificamos como pueblo e iglesia salvadoreña, sus vestidos también llevan el blanco y el dorado, o amarillos símbolos de vida, de comunión abucarística. También lleva el templo, la iglesia, que somos todos. Al lado derecho lleva a las personas, el pueblito, como símbolo de la comunidad, con sus brazos en alto como símbolo de celebración, de alegría que se vive en el festival, el sol símbolo de Dios, de la vida, de la luz y el pájaro que simboliza el Espíritu Santo y la libertad que nos da Dios, y también junto con el árbol representaciones de la naturaleza creada por Dios. La obra de Lord, la cual fue hecha en el marco de la celebración del XV Festival Mariano, será la insignia oficial de este evento y será plasmada en camisas, manteles, revista y otros objetos. El vicario de la diócesis de San Miguel agradeció a Lord la donación de su arte. Le agradezco al maestro Fernando Lord por este dibujo, que para nosotros es un gran regalo, porque expresa nuestra fe, expresa nuestro amor a Dios, expresa nuestro cariño y devoción a la reina de la paz, que es la patrona del Salvador. Este año estamos celebrando los 15 años de haber sido fundado este festival en San Miguel, tenemos ya una historia, verdad, y también hemos logrado ocupar un lugar en la sociedad de San Miguel. Creo que todos los católicos ya lo dan por hecho, el festival en las fiestas patronales, y por lo tanto estamos dándole un toque muy especial al festival de este año. El festival mariano se celebra este año el 20 de noviembre, en la víspera del día dedicado a la Virgen de la Paz, evento en el cual se esperan unas 100 mil personas que llegan a cantar y alabar a Dios. Este año además los grupos musicales católicos dedicarán su repertorio al beato Monseñor Romero. Con imágenes de Danilo González, informó para Noticiero TVM, Brenda Reyes. Reina de la Paz.